Buenos días. Les leo textualmente el acta que corresponde a la elección de las representantes de la juventud y a la máxima representante. El día 13 de marzo del 2012, siendo las 20.30 horas, reunidos en la Casa Consistorial de Benavente, doña Bárbara Palmero Burón, concejal de Promoción Humana, Colectivos y Fiestas, y la Comisión de Fiestas de Benavente para la elección de las representantes juveniles e infantiles del 2012, presentadas por las distintas asociaciones de Benavente, se procede a realizar el sorteo para la elección de las representantes juveniles, siendo 20 el número de candidatas. Y por mano inocente de un representante de la Comisión de Fiestas, son elegidas doña Patricia Corbalán Buriento, doña Noemí González Piñambres, doña Lorena Pedrero Sanmiguel. Del mismo modo, se procede a la elección de las representantes infantiles, siendo elegidas Beatriz Hidalgo Carro, Natalia Pérez Pizarro, Mercedes Villar Hernando. Una vez elegidas las representantes juveniles, el día 13 de abril del 2012, siendo las 9.30 horas, reunidos en la Casa Cosistorial de Benavente, doña Bárbara Palmero Burón, concejal de Promoción Humana, Colectivos y Fiestas, doña Ana Sanromán, concejal de Juventud y Deportes, y representantes de la Comisión de Fiestas, se procede a realizar el sorteo único para la inscripción de la Reina de las Fiestas 2012. Y por mano inocente de un representante de la Comisión de Fiestas, es elegida doña Noemí González Piñambres. La Reina de las Fiestas de 2011, Alicia Pérez Rodríguez, le impone la banda, la capa y la corona a la representante de la Juventud Benaventana 2012, Noemí González Piñambres. La Reina de las Fiestas de 2011, Alicia Pérez Rodríguez, La Reina de las Fiestas de 2011, Alicia Pérez Rodríguez, Doña Bárbara Palpero, le hace entrega de una placa y unas fotos a la Reina de las Fiestas 2011, Su hermana, Alba Alejandra Pérez Rodríguez, le hace entrega de un ramo de flores. La representante de la Juventud Benaventana 2012, Le hace entrega de un regalo, su primo, Luis Antonio del Prado Carro. Natalia Pérez Charro. Le hace entrega de un regalo, su hermana, Sara Pérez Charro. Mercedes Villar Hernández, le hace entrega de un regalo, su hermana, Luisa Villar Hernández. Le impone las bandas a Patricia Corbalán Prieto. Le hace entrega de un ramo de flores, su amiga Gloria Fernández Valverde. Lorena Pedrero, Lorena Pedrero, Lorena Pedrero Sanmiguel. A la representante de la Juventud Benaventana 2012, Noemí González Miñambres, le hace entrega de un ramo de flores, su hermano, Jonathan González Miñambres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!